los hombres de los cluches que tal gente como estáis estamos aquí en un nuevo reaccionando más para el canal y hoy venimos con los hombres de los cluches venimos con un reaccionando pues eso como veis en el título los hombres de los cluches los hombres que se hacen 1 1 para 5 1 1 versus 4 1 1 versus 3 sin ningún tipo de problema las cosas como son la verdad es que lo hacen bastante rapidito y lo dicho vídeo original aquí abajo la descripción y vamos a darle caña no le fucking go venga vamos a ver que tal let's go los hombres de los cluches vamos a ver ya sabéis que si queréis más vídeos de este estilo en el canal solamente tenéis que apoyarlo con un me gusta con una pedazo de suscripción y nada activar la campanita para que llegue la notificación de todos los vídeos que va a ser viendo pues estos próximos días no así que nada vamos a darle caña y let's fucking go vamos a ver este pavo mira va a saber te hay reciprocite contra bts y sport y sport el punto cifra hermano que recuerdas a saber este el nombre argentino vamos de chido lo que está hablando que está hablando que está hablando que nos activamos de bts y sport contra reciprocite de nuevo vamos a ver vamos a ver qué hace hoy psycho te has ido al puto suelo psycho te has ido al puto suelo amigo 3 versus 5 3 versus 5 mal c4 2 versus 5 en este caso se quedan los dos muy tocados 14 segundos restantes el cervant que muere no le deja que plante 5 marcha 1 y 5 5 marcha 1 es el eco oh oh let's go fuck let's go let's go let's go si señor si señor claro que si vamos allá ya va ya va va a saber te cheme contra navi vamos a ver oh oh ostia oh 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 josh por Dios fijaos los arjab como están puestos 90 Impresionante El mismo partido TSM contra nave Oh, me han pegado Hostia El de la ventana Buah Que buena cobertura Oh La claymore Una por 2 Complicado Ahora mismo Está más mareado que nada Cuidado el encuentro Que buena Que buena El mismo partido De nuevo Toma Oh No sé si lo he dicho Pero video original Aquí abajo la edición Vale Ahí está la nueva Tío, ¿quién se queda aquí? Wow Menudo ángulo Dios Ay, la balita Ay, la balita ¿Dónde va a ir la balita, eh? Oh 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 Qué buena Va, me pensé que se había hecho una doble No sé por qué Oh 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 Dios La que le ha pegado Dios El puto back La que ha Las que ha enchufado Madre de Dios Menuda sustia Esa sin A enchufar El back La Amado La Amado Nadie me parece un equipazo, tío Ahora Pero qué pasa Los de Navi Si fueron para G2, ¿no? Algunos No sé si todos Pero creo que lo fichó G2, ¿no? No sé A tres, creo No me acuerdo No me acuerdo muy bien Es que ya no veo competitivos O sea, entonces Me mola ver gente buena jugar De vez en cuando Pero no sé Tía, ¿qué da el doc? Ah, no, no, no 4 versus 5 Pues yo no sé Que están haciendo Decisiones, tío Oiga, sí Oh Uf, el doc ¿Por qué así no muera, eh? Hermano, solo había una persona en punto What the fuck Que sé que es principal Pero yo creo que mínimo Mínimo Dos Dos, tres personas deben estar en punto, ¿no? ¿O cómo lo veis? ¡Oh! ¡Lo ha dejado Injun! ¿Cómo ha querido ¿Cómo ha querido Beblu, eh? Llevársela aquí Le de Beblu Está bien, está bien Me ha dado Vamos a ver También digo que Jagger En este caso El que ha hecho el vídeo No se ha molestado mucho Porque son El mismo partido Quiero decir Son TSM Contra Navi Todo el rato ¿Sabes? Le van a dejar que plante, en serio ¿What? ¿Le han dejado que plante? ¿What? Qué buena ¿Cómo? ¿Cómo le van a jugar, hermano? Pollo man va a flyer, ¿eh? Pollo man Pollo man Va a puto flyer, lo digo, ¿eh? Ya, estoy impresionando Pollo man, señores El mejor jugador del mundo Qué grande el nombre Me parece el nombre Me parece el nombre Vamos, no sé Vamos a dejar tres jugadas más o así Y nos vamos a pirar Porque son las mismas jugadas de estos ratos ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, pues ya sabéis cómo da la cosa, ¿no? ¡Qué bueno! Otra vez El mismo partido, tío Tío, Jagr me cago en la hostia Un poco más de esmeralda Un poquito más de esmero A la hora de... ¡Cago en Dios! ¡Hola, class! ¡Wow! ¡Va! ¡Va! ¡Defusa, defusa, defusa, defusa! ¡Defusa, defusa! ¡Wow! ¡Minuto facilito, hermano! Pues ya está Facilito ¿Y qué sigan pasando? No, ya no te da tiempo a matarla Ya no te da tiempo Ya no te da tiempo ¡Papá, amigo! ¡Wow! ¡Fly, hermano! Siempre... Siempre me mola... Me ha molado como juega... Como juega Navi, tío Siempre me ha molado, tío Aunque TSM también chula, hostia En algunos partidos, tío, me ha molado mucho, también ¡Hala! ¡Hala! ¡Uh! ¡Uh! ¡TSM aquí! ¡Moviendo en! ¡Like un absoluto whirlwind! ¡Toma! ¡Atoar de force! ¡Moviendo en consular! ¡At the minute! ¡With ease! ¡Cutting through Navi! ¡There es... ¡Adeja ahí, mira! ¡Se ha quedado uno de vida al puto monte! ¡Uh! 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 ¡Hachaltado! ¡Fly! ¡Fly! ¡Nada! ¡Vas a ver esta última jugada porque todos los partidos son igual! ¡Los ves! ¡Ya empezamos! ¡Con medis y reciprocity! ¡Vas a ver! ¡Cava! ¡Vas a ver el Kassel, eh! ¡Kassel y Kassel contra cinco! ¡Da perso cinco! ¡Situación de clutch! ¡Cuarenta segundos! ¡Va! ¡Qué buenos sumos! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Wow! ¡Qué bien lo ha jugado! ¡Wow! ¡Qué bien lo ha jugado este pavo! ¡Te lo digo! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Uy! 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 ¡Se la llega a hacer el Kassel colgado! ¡Wow! ¡Wow! ¡Si la llega a hacer y me parto la boya! ¡Nada, chavales! Yo con esto me despido. Sé que, joder, pero es que son todos los mismos partidos. No lo entiendo. ¡Un placer, como siempre! ¡Espero que os haya gustado el vídeo! ¡Un placer! ¡Un gusto, como siempre! ¡Y nos vemos en el siguiente directo! ¡Adiós! ¡Nada, chavales! ¡Nada, chavales! Gracias.